bien amigos vamos a continuar con el curso y estoy aquí en la vista de prueba haciendo las pruebas no si va a funcionar bien o no y pues bueno estábamos aquí en compras en create primero ya habíamos preparado todo el formulario todo estaba bien le hemos puesto los ids todo a ver ahí lo pueden ver bien eso sería todo como pueden ver es un poco bien ahora nos vamos aquí a create que también enviamos preparar la vista y entonces aquí en la sección de scripts aquí data table no va a ser importante no vamos a utilizar data table así que lo vamos a quitar bien y estaba revisando aquí en la plantilla miren aquí tenemos unos alers entonces vamos a utilizar esto para cuando se para mandar los errores no por ejemplo si está tratando de agregar un producto nos impone sin poner la cantidad o sí sí sin poner un precio de compra entonces para que nos manden entonces aquí justo ya estoy editando la la vista o esa plantilla html que se llama pop ups punto html y está pop ups punto html y lo único que está agregando aquí diferente de la vista principal son estos dos scripts bien justo aquí mira tú todo todo list entonces aquí vamos a buscar nos vamos a admin punto blade vamos hasta aquí aquí está todo list dashboard entonces aquí en create aquí en la sección de scripts agregamos estos dos scripts para mostrar las alertas bien o también podríamos ir a la página oficial de sweet alert creo que se llama y copiarnos en descargarnos sino copiar el cdn y listo entonces voy a reemplazar aquí desde desde aquí control c control c control h control v reemplazamos pero yo prefiero descargar así de esta utilizar lo que es lo mismo porque ya está modificado con los colores y todo de la plantilla principal bien entonces aquí guardamos después este sería el script y lo he copiado aquí justo en la plantilla de donde estamos haciendo todas las pruebas así que voy a copiar todo esto lo voy a guardar primero aquí voy a crear uno nuevo lo voy a guardar bien después simplemente voy a copiar todo este script controlado voy a cerrar todo esto voy a renombrar punto jts bien prueba punto jts pegamos aquí ya borramos esto de script le damos f1 aquí y hace se le da formato automáticamente no bien entonces vamos a ver cómo 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 va a funcionar no entonces miren primero el el id de agregar o la clase de agregar bien vamos a agregar esto aquí en el formulario aquí justo en esta parte no en la aquí en la plantilla de en el botón de agregar productos bien entonces aquí tenemos botón de agregar vamos a ponerle un ahí y ahí y agregar bien listo entonces qué va a pasar cuando se agregue bien se va a activar la función agregar aquí está la función de agregar aquí esto de ocultar a ver bien eso lo dejamos después para ocultar los botones de agregar y cancelar antes de que agregue los productos pero ya bien entonces miren cuando se presiona este agregar va a entrar aquí a la función de agregar aquí estamos declarando estas variables producto y claro producto y producto cantidad precio y el impuesto y lo que estamos obteniendo de los impulsos con los ahí mismo el aire y por ejemplo hay de producto producto y los productos producto y que tienen la opción selecta la cantidad el precio y el impuesto bien el impuesto podríamos como lo estamos tomando directo del formulario si vamos a establecerlo ya un impuesto fijo podríamos poner un input de tipo hayden y ponerle el valor no poder de frente 18 por ciento 20 por ciento valor que sea bien entonces aquí hay una pequeña condicional que primero voy a hacer la comparación si está nulo estos valores o son están vacíos entonces está vacío voy a utilizar sweet dollar y le va a mandar un error si rellene todos los campos del detalle de compra bien entonces le manda el error si no está vacío pasa entonces aquí tenemos el subtotal que sería que estaremos multiplicando el precio no la cantidad más el precio bien entonces esto sería el subtotal de una fila el total que sería el total este mismo total más el subtotal que se va a ir sumando a este mismo total se va a ir sumando la cantidad de productos que tengamos y bien entonces esto está bien vamos a vamos a guardarlo un momento vamos a copiar todo esto vamos a crear un script vamos a copiar todo esto vamos a guardar y vamos a explicar la siguiente la siguiente línea que sería el código html que sería el código html que se va a ir agregando en las filas así que vamos a copiar todo esto vamos a seleccionar vamos a eliminar vamos a cambiar nuevamente mail.blade.php esto es solamente para mostrarles no tienen que hacer ustedes nada de esto bien aquí voy a ordenar el html si está perfecto bien y les voy a explicando a ver cómo se van a ir agregando las filas bien primero tenemos la clase a este tr en la clase selected tenemos el id fila y aquí a este id se va a ir sumando se va a ir sumando este contador esta variable que tiene un contador entonces para que se vaya para que el id sea distinto en cada fila no fila 1 fila 2 fila 3 así dependiendo de cuántos productos está agregando bien después tenemos aquí en la primera parte tenemos un botón donde estamos utilizando aquí el botón tipo botón a un clic entonces aquí con el icono esto de fondo fondo wison eso de una x para poder eliminar entonces cuando eliminemos un clic eliminar entonces se va a activar a ver dónde está bien un clic eliminar se activa esta función función eliminar que lo que va a hacer es pues va a ser todo no va a dejar todo va a eliminar toda esa fila bien aquí estaría un clic eliminar después tenemos aquí se cierra ese botón aquí termina este td aquí comienza el siguiente que sería simplemente un input de tipo hidden con el producto product id este es el que se va a enviar en forma de rey se va a ir almacenando todos los id de los productos que se han seleccionado y después otro input este solamente habrá bien el siguiente va a ser el de el input de tipo precio también que se va en un array se van a ir almacenando todos los precios nuevos de todos todos los precios de los productos que se han seleccionado después aquí ya terminé el 10 input de tipo precio aquí está este input y el input de tipo hidden de tipo precio este otro input es el que si se va a ver se tiene la clase form control precio precio igual está en disable porque no va a poder ser modificado por el usuario el que se manda es este input de tipo hidden y este solamente es para que lo vea el usuario nada más igual aquí otro input de tipo hidden que sería la cantidad del producto que se ha seleccionado igual aquí este input de tipo hidden es el que se envía y este input que tiene la clase form control es la que se muestra y tiene la propiedad disable para que el usuario no pueda modificarlo incluso aunque modificaría no pasaría nada porque este no se envía simplemente se muestra y por último tendríamos aquí el subtotal bien esto sería el código html que estaría incluido de esta forma todo en una sola línea aquí bien aquí en esta variable fila que se iría agregando cada vez que presionemos el botón de agregar bien una vez que se ha agregado llamamos a esta función de limpiar que va a limpiar los inputs que tienen el id cantidad y precio entonces ya va a poder seleccionar otro producto o el mismo producto insertar la cantidad y el precio de compra después también el de totales se ejecuta el de totales que va a hallar el total del impuesto el total a pagar y bueno el total a pagar que se va a mostrar en el html y el total a pagar ya que se va a enviar a a backend precio después evaluar esto de evaluar va a ser si guardar o sea si el total es mayor a cero entonces se va a mostrar el div que tenga este id de guardar si no se va a mantener oculto bien y con eso sería todo entonces vamos a probar a ver aquí tenemos si creo que tenemos todo voy a ejecutar el servidor y vamos a probar bien estamos aquí a ver proveedor impuesto 11 vamos a poner 18.45 aquí lo vamos a poner un icono de porcentaje seleccionamos el producto la cantidad 45 el precio de compra 77 y agregamos entonces aquí ya se va agregando eliminamos también cuando agregamos se limpia estos campos y podríamos seguir agregando aquí vamos a ir agregando más bien entonces miren aquí se ha agregado todo toda esa cantidad aquí ya me está mostrando el subtotal el total el total de impuesto que sería que le saca el 45% aquí es muy alto bien pero solamente es una prueba y aquí me muestra ya la sumatoria la sumatoria total que se va a pagar ahora vamos a revisar aquí como le he cambiado aquí en create he cambiado los botones el orden de los botones entonces este formulario tiene que cerrar aquí abajo debajo del card footer y tiene que abrirse aquí arriba del card body bien entonces esto y esto ya no los eliminamos guardamos y bien creo que está bien lo volvemos aquí vamos a actualizar porque hemos modificado el html de aquí voy a ponerles un 12% y aquí vamos agregando bien a ver entonces vamos a agregar registrar ya dice que no estoy autorizado porque a ver la story quest de nos vamos a story quest aquí simplemente voy a poner true vamos a volver a enviar le he puesto 12 bien vamos a volver a enviar bien entonces me dice que user id no tiene un valor por defecto bien el user id me olvidé entonces volvemos aquí a story quest volvemos a los controladores aquí aquí al controller y aquí en store vamos a agregar el valor a user id bien aquí se está creando store y bien aquí simplemente tendríamos que ir sumando no vamos a productos productos habíamos hecho ya algo parecido aquí ven a ver agregamos bien entonces vamos a copiarnos aquí a ver bien desde aquí hasta aquí seleccionamos vamos aquí compras store y aquí se es donde se agrega entonces aquí copiamos esto y bien entonces vamos a volver al modelo vamos a copiar esto vamos a pegarlo aquí como referencia provider viene este impuestos ya viene total viene el estatus es automático y imagen es nulo bien nos faltaría estos dos datos nada más entonces simplemente copiamos estos dos datos ya bien entonces igual igual a que van a hacer primero esto va a ser vamos a utilizar carbón así que vamos a incluir carón a ver si se incluye decir desde acá carbón 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 entonces aquí ya se incluyó carbón cerramos esto vamos aquí a carbón y la fecha va a ser igual carbón carbón dos puntos no bien que hora aquí vamos a poner la hora de su país voy a poner aquí américa slash lima que sería la hora en perú no ustedes buscan solamente en horarios punto no horarios php lo buscan así de esta forma y les va a aparecer todos los horarios de todos los países ustedes pueden buscar su país y listo bien entonces así ya tendríamos la hora de registro y el usuario id pues vamos a ver el usuario que está registrado en estos momentos esto lo hacemos aquí de esta forma bien 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 entonces esto sería la forma de acceder al id que está registrado actualmente bien y listo a nuestro esto aquí esto eliminamos todo esto borramos guardamos y listo no tendríamos ya el user id la fecha y bueno vamos a probar de nuevo vamos aquí y actualizamos nuevamente ya que ponemos 15 45 por ciento cantidad y vamos agregando 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 bien cuatro productos y vamos a registrar bien dice propiedad id a ver en donde ah claro no tenemos usuarios registrados porque no hemos instalado todavía el paquete no de autentificación del árabe entonces por eso no tenemos usuarios todavía registrados bien amigos no vamos a poder continuar sin tener primero ya el sistema de autentificación del árabe así que vamos a dejarlo aquí por el momento y en el próximo vídeo vamos a estar instalando ya el paquete de autentificación del árabe bien nos vemos hasta la próxima